La resta es buena La vida más de hambre, se ha mirado de los dios Infantilocentes y ocultas de los dios El hambre, el hambre Se toca los dios, sin motivo Su único grito es haber nacido El hambre, el hambre 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 Se pierde en el aire La vida nunca ha vivido de los dios destruidos El hambre, el hambre El hambre, el hambre, el hambre El hambre, el hambre El hambre, el hambre, 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 el hambre, el hambre